Los ingredientes son, tenemos una libra de maíz trillado, ya lo he dejado remojado tres días en agua y le he cambiado el agua diariamente, aquí ya lo lavé, lo colé, lo pasé por un colador y lo dejé que se escurriera, entonces una libra de maíz trillado, es más conveniente hacer el buñuelo con este maíz, este es el maíz porva, sino que yo lo hice con este maíz porque no tenía en el momento maíz porva, porque es más conveniente hacerlo en esto, porque el buñuelo queda, el grano del maíz porva es más arenoso, tenemos dos huevos, aquí ya los tengo en este pocillo, aquí tengo aceite de oliva, es conveniente utilizar llenar la paila o el sartén donde se van a fritar los buñuelos para que el buñuelo pueda girar solo, entonces si hay poquito aceite el buñuelo no puede girar, 4 cucharadas de almidón agrio que es equivalente a 40 gramos de almidón agrio, almidón de yuca, si no tienen almidón de yuca, le pueden agregar fécula de maíz o maicena, este es almidón de yuca, almidón agrio, el almidón agrio viene, la fibra viene un poquito gruesa, pero al pasarlo uno por un rodillo se adelgace inmediatamente, entonces aquí ya lo pasé por un rodillo y lo adelgace, dos cucharadas de azúcar que es equivalente a 30 gramos de azúcar, dos cucharaditas de polvo de hornear, hay personas que le agregan bicarbonato y no le agregan polvo de hornear, eso también es válido, en todo el territorio nacional, en todo Colombia se elaboran estos buñuelos, es una tradición colombiana hacer buñuelos, en todos los departamentos, en todas las ciudades, pueblos se hacen los buñuelos, aquí tengo leche, se le va agregando a medida que se va amasando, teniendo cuidado de que la masa no quede muy húmeda, ni muy blandita, para que los buñuelos no se exploten, aquí tengo el queso costeño, el queso, aquí en Colombia se realizan los buñuelos con el queso costeño, o queso caquetá, queso de los llanos, este es un queso completamente duro, mire, es un queso durísimo, que no tiene ninguna humedad, es un queso totalmente seco, entonces si ustedes están en otro país, pueden utilizar un queso que sea completamente seco, que no tenga humedad, entonces lo primero que vamos a hacer es moler el maíz, bueno, aquí le vamos a dar 3 molidas al maíz, primero, la primera pastada queda así un poco más gruesa, entonces volvemos y le agarramos el mismo maíz, que molimos, que molemos, le pasamos 3 veces para que quede bien fino, vamos a rallar el queso, lo vamos a rallar por este lado que es más fino, para que quede bastante, bastante volante, venga, yo acostumbro a rallar el queso, para hacer un buñuelo, porque al mezclarlo con el maíz, se mezcla más fácil, no queda, o sea, queda más suelto, si ven esta forma, mire, mire, como queda el queso, entonces a mí me gusta rallarlo, es conveniente rallar el queso, porque queda la fibra de queso, más delgadita, más fina, y no os quedan así, así en esta forma, si, si lo muelo, queda así, no, entonces necesito que quede así, para que al mezclarlo con el maíz, entonces eso ayuda para que el buñuelo sea más esponjoso. Bueno, como pueden ver, aquí ya molimos el maíz, lo pasé 4 veces, para que quedara bastante delgadito, bastante fino, entonces, lo que va, el siguiente paso, que vamos a hacer es colar el maíz, colar ya, colarlo, vamos a cernir, colar ya, 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 col lo estamos tamizando por este colgador y logrando lo que quede volvemos y lo molemos y volvemos y lo pasamos por acá y está bien finito para que hacemos esto para que quede todo bien delgadito bien finito y los puñuelos no se revienten esto fue lo que nos quedó esto fue lo que nos quedó del maíz lo que me iba quedando lo molía lo molía se va moliendo este también se puede volver a moler este poquito pero lo voy a dejar así para echárselo a unas palomitas que llegan allá al jardín bueno ya tenemos el maíz bien mire quedó una arena quedó pero bien 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 como una maicena como una fécula entonces le vamos a incorporar el queso el queso también quedó bien finito porque es necesario que el queso quede bien finito porque así rayándolo se vuelve más se compacta y los puñuelos quedan más esponjosos entonces estando así lo revolvemos lo revolvemos seco y le incorporamos la azúcar le incorporamos todos los ingredientes secos la azúcar el polvo de hornear las dos cucharadas de azúcar las dos cucharadas de polvo de hornear cucharaditas le vamos a incorporar el almidón de yuca agrío entonces lo revolvemos seco así con mucho cuidado para que no se levante lo revolvemos lo revolvemos lo mezclamos en seco cuando ya lo hayamos mezclado bien seco todo lo que quede parejito entonces le hacemos así en la mitad una especie de una cunita para incorporarle los demás ingredientes le vamos a incorporar los dos huevos sin batir y entonces así mezclamos vamos mezclando y es ahí donde le vamos incorporando la leche poco a poco le voy a incorporar la mitad de la leche en el pocillo de leche revolvemos no nos apresuremos a incorporarle toda la leche porque tenemos que ver que la masa no quede muy húmeda ni quede muy blandita bueno es aquí cuando ya comenzamos a amasar con la mano las manos bien limpias los elementos de protección el gorro el delantal el tapabocas pero como estoy hablando pues no me lo coloco entonces tenemos aquí está la masa nos damos cuenta que todavía necesita más leche le agregamos un poquito del pocillo que tenemos acá y amasamos el secreto del muñuelo está en el amasado en agregarle los ingredientes exactos el polvo de hornear es el que le da la esponjosidad al muñuelo y no se le puede echar más de la cantidad porque entonces si se le echa mucho polvo de hornear que no se le echa la cantidad exacta que pasa que el muñuelo se acelera la cocción del muñuelo y queda crudo por dentro entonces todo esto si lo hacemos así paso a paso nos quedan los muñuelos perfectos en todo Colombia esta es una receta que se utiliza en muchos hogares en muchos hogares es una receta tradicional de acá colombiana pero también hay otros países donde también hacen muñuelos de diferente forma de diferente manera y también son muy deliciosos entonces aquí todavía le falta ojo porque sabemos que le falta otro poquito porque la masa está todavía muy seca no puede quedar la masa blandita porque si queda la masa blandita los muñuelos se explota le salen agultamientos eso también pasa en la fritura cuando la vamos a fritar tiene que ser la temperatura adecuada para los muñuelos entonces ahora lo voy a pasar aquí lo voy a pasar por aquí para otro lado para hacerlo mejor bueno este pocillo hace 30 cucharadas de leche de agua o leche de líquido entonces le agregué 26 cucharadas de leche porque me di cuenta que la masa ya está lista entonces miren este es el punto de la masa si no es una masa aguada así muy blandita no porque eso hace que los muñuelos se deformen y le salgan agultamientos como sabemos que ya la masa está lista porque no se pega en la mano el secreto de los muñuelos está en el amasado entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a amasar bien para que no le queden gránulos no le quede nada nada de gránulo por eso es que también el queso debe estar completamente seco bien rayado para que se mezcle homogéneamente en toda la preparación no le pueden quedar gránulos de ninguna especie tiene que ser bien amasado entonces la amasamos entonces ahora procedemos cuando ya vemos que está bien amasada entonces cuando vamos a proceder a hacer nuestras bolitas yo las voy a hacer unos muñuelos de si lo quieren pequeño lo pueden hacer de 30 gramos si los quieren más grandecitos los pueden hacer de 70 gramos de 60 gramos como esto crece ustedes pueden elegir el tamaño de los muñuelos es conveniente que los muñuelos no estén muy grandes para que para que no vayan no vayan a quedar crudos por dentro pero igual forma si se hace en este procedimiento así sean grandes se fritan bien entonces ahora vamos ya una vez estando los muñuelos acá en la masa lista vamos a proceder a armar las bolitas las vamos a pesar y las vamos a hacer de de 60 gramos bueno ya pese la masa la bolita la voy a hacer de 60 gramos entonces cogemos cada bolita de masa y le hacemos así como cuando estuviéramos jugando moldeando una plastolina el barro así que queden bien redonditas y la vamos colocando acá mientras tanto vamos a calentar ahora el aceite y así vamos haciendo cada bolita que quede bien redondita vamos colocando acá también agarramos esta y si ustedes lo quieren hacer más pequeño lo pueden hacer yo sé que usted lo hará y le quedará más sabroso porque ahí ven van quedando las bolitas entonces mientras tanto vamos a calentar el aceite bueno aquí vamos a incorporar en este sartén vamos a incorporar el aceite tiene que ser bastante aceite para que los buñuelos puedan puedan girar entonces vamos a agregarle más aceite básicamente es litro y medio de aceite para fritar estos buñuelos va a estar el aceite para saber si ya está el aceite entonces hacemos esta prueba que nunca falla este incorporamos una bolita como pueden ver ahí ya está haciendo burbujas aquí ya es el punto perfecto para incorporar los buñuelos vamos a incorporar el aceite con mucho cuidado nos podemos valer de una cuchara para que no salpique el aceite y lo vamos así vamos a agregar cuatro maderas cuando ya vemos está en medio está en medio alto tiene que estar en temperatura media ellos van girando solo no hay que voltearlos el mismo buñuelo cuando se pinta por un lado va girando cuando ya deje girar y tenga el color dorado es porque ya está ellos mismos se van dando la vuelta cuando ya dejen de girar y tengan el color dorado es porque ya están no hay que Bueno aquí ya pueden ver han pasado 26 minutos, como lo hice bastante grande entonces demoraron en fritarse 26 minutos y todavía están girando, también sabemos que ya están cuando le tocamos así y están duros, quedan duros por fuera, entonces lo vamos a ir sacando, ellos mismos se van dando la vuelta, como pueden ver esta es la ventaja que tiene este buñuelo, el buñuelo no queda impregnado de aceite, queda completamente seco, entonces lo tenemos a una temperatura media, si ustedes ven cuando ustedes pongan a fritar los buñuelos, ven que los buñuelos suben inmediatamente a la superficie, entonces le bajan más, le gradúan la temperatura a una temperatura media y así tienen que fritarse a una temperatura media, como pueden ver miren ya están quietos, entonces este todavía está dando vuelta, quiere decir que le falta un poquito, este ya está, o sea dejan de girar, es que ya está, bueno como pueden ver así quedaron nuestros buñuelos, no se le olviden, pueden preparar estos buñuelos, son muy deliciosos, quedan completamente secos, vamos a partirlo para ver como quedan por dentro, miren, quedan perfecto, si no se han suscrito a mi canal, les agradezco su apoyo, gracias por todo el apoyo que me han brindado, que Dios los bendiga, estos buñuelos se pueden hacer también con fécula de maíz, con harina para hacer arepas, con harina de maíz amarillo, con harina de maíz blanco, estos lo hicimos con maíz, es una receta tradicional colombiana, pero también en diferentes países hacen muchos buñuelos de otras especies, con otros ingredientes que son muy deliciosos, gracias, Dios los bendiga.